El pitufo diabólico se zurró al ser detenido en el aeropuerto de Atlanta. Una vez más, el dedos de Tamarindo demuestra su ignorancia al traer un teaser gun en su mochilita de Dora la Exploradora y tratar de subir al avión con ella. Una chicharra, este, y pues tiene muchos, muchos voltios, es de 50 mil, y pues yo pensé que me iban a arrestar. Una vez más su ignorancia, combinado con la arrogancia que tiene, lo habían llevado a cometer este acto, el cual es ilegal. Muchas otras veces, al llevar su chicharrita a través de los aeropuertos. Pero ahora sí se le apareció el diablo, ya que esto es ilegal, y de seguro lo van a mandar a corte. Yo había, yo había volado con ella siempre, porque es la que me cuida. Eso es lo malo de ser un cobarde por naturaleza, y nunca utilizar los que Dios te dio. Oh, y un verdadero hombre usa para defenderse. He volado para todos lados, siempre que he volado la he traído, y nunca me habían dicho nada. Nunca me habían, además una vez me revisaron la mochila y no dijeron nada por la de esa. A lo mejor no la vieron, no supieron que era eso, no se imaginaron. O lo han de haber confundido con alguno de tus otros juguetitos que cargas. A lo mejor no la vieron, no supieron que era eso, no se imaginaron. O como ya saben que no es permitido volar con eso, a lo mejor uno se preocupan por revisar tanto, porque están pensando que nunca van a encontrar una de esas. Y en este caso sí la encontraron ahorita, y ya me llamaron, me hicieron firmar. No, no me hicieron firmar, pensé que me iban a hacer firmar un papel. Me pidieron mi ID, me pidieron mi dirección. A lo mejor me van a mandar un ticket, a lo mejor nomás un aviso, a lo mejor me van a mandar a corte. No sé qué onda, pero me dijeron que si otra vez vuelvo a volar con eso, que si me van a arrestar, no sé. Pero estaba bien nervioso, yo pensé que ya íbamos a perder el vuelo ahorita. Pero si no es una cosa es otra, y si no es otra es una. Una de las dos pasa, y pues puro batallar aquí en los aeropuertos. Entonces ahorita está diciendo la gente, ya cómprate mejor un avión, y que ya cómprate un avión. Me venden un avión en 2.1, en 2.100.000, y es rojo, y está hermosísimo, hermoso que está el avión. Es un jet privado. Oye el tarugo este, si pagar boletos de avión y comida se le hace pesado, Imagínate mantener un jet privado, con el mantenimiento, el combustible, los taxas, y todos los gastos que incluye. Para ir a un baile, y sacar nomás 5.000 dólares. Y pues estoy pensando de agarrarlo, si lo puedo agarrar, lo puedo agarrar fácil. Pero el problema es de que, creo que nomás caben 8.000, me dijeron. Creo que sí. Y pues estamos chequeando. Vamos a ver, ahorita todavía no me lo merezco, todavía no. Ya un poquito más adelante. Ahorita me merezco un autobús o algo así, y ya después el jet privado. Y pues, si no es una cosa, es otra. Siempre pasan detalles sobre eso. Pero, sí estaba nervioso ya. Andaba aguitadillo. Le dije acá a los muchachos, yo pienso que se me van a arrastrar. Porque pues es como traer una arra, como traer algo ya para hacer algo en el avión o algo. Pero yo, pues no iba a hacer nada. Yo la traigo para defenderme de cualquier cosita que pasa. ¿Se imaginan a la enano diciéndole los de seguridad en el aeropuerto? ¡Mino malo! ¡The haters! ¡I am celebrity! Ya ves que hay mucha envidia, muchos haters, muchas personas malas. Y pues, trato de traer con qué cuidarme. Y pues, si se me arrima alguien, pues se la voy a pegar hasta que me cansen. Hasta que me dejen en paz, pues. ¿Verdad? Y pues, si se me acaba esa, pues le pongo pilas. Ahí traigo el cargador, traigo todo y traigo baterías también. Pero me tocó la de malas esta noche. Y me tocó la de buenas. Que gracias a Dios me dejaron, me dejaron volar. Nuevamente me dieron el, 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 me quitaron el ticket y me quitaron mi ID. Yo pensé que me iban a decir que ya no podía volar. Pero, ¿sabes qué fue lo que pasó? Me pidieron mi ID para chequear a ver si tenía un problema en el aeropuerto o algo. Si hubieran tenido un problema y algo, si me hubieran arrestado. Tuve suerte, tuve suerte. Pero bueno, este, yo creo que a todos nos pasa. ¿Cuántas veces hemos volado acá? Unas, unas 30, 40, 50 mínimo. Más, ¿eh? Todo el año pasado. Cada fin de semana. Y volar para acá y volar para allá. Y nunca me la habían quitado. Nunca me habían molestado por eso. Y nos tuvieron ahí un buen rato y todo. Gracias a Dios que tenemos tiempo ahorita que se nos retrasó el avión. ¿Viste? Por algo pasan las cosas de acá. Ahí está diciendo la gente. Búscale el lado bueno al lado malo. Por algo pasaron las cosas. Si no se hubiera retrasado el avión, no hubiéramos alcanzado. O sea, si no es por una cosa, es por otra. Lo bueno es que aquí andamos bien, sanos y salvos. Y pues, también si se retrasó el avión, a lo mejor se retrasó porque el que iba a volar temprano se iba a caer. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Así que está bien difícil. Pero ya tenemos más medida de volar en los aviones. Ya es como se han movido. Ya se me hace que nos vamos a ir mejor por tierra. Porque todos nos vas en avión y parece que van por terracería. Van tiemble tiempo. Y una vez más, haciendo caso a la naturaleza de pervertido que se carga, el barrijón este, luego, luego empieza a tirarle la onda a la muchachita que está sentada a un lado de él. Y también aquí, bueno, le pedimos permiso a la muchacha que se podamos grabar aquí. Si ella sale en el video y dijo que sí. Ahorita le voy a preguntar que Juan Sáenz tiene, a qué se dedica. Si sale con alguien o igual se encuentre solita. O que me diga si existe el amor a primera vista. La verdad yo sí. Háblame de ti. Le mandamos un abrazo. Gracias.